Pues ya estamos llegando mis amigos seguidores, aquí donde sucedió el ataque armado, aquí precisamente en la Coahuila y 400, el lugar está acordonado, precisamente esto viene siendo la colonia Aquino, así es mis amigos seguidores, aquí vengo a borde de la Quintana Moto, ahí está, parece que fue en una barbería donde fue el ataque armado, estoy generando esta transmisión totalmente en vivo mis amigos seguidores, desde el mismo campo de la noticia donde se genera la noticia, vamos a descender de la Quintana Moto, ¿dónde fue ahí? Bueno mis amigos seguidores, ya estamos aquí, vamos a tomar una foto, ahora el periódico impreso el tiempo de medio Sopson, ahí está, aquí hay una persona, una persona ejecutada, uno más resultó herido en este ataque armado, hace unos minutos aquí en la colonia Eusebio Quino, la colonia Sonora, no, la colonia Sonora Española, ¿qué colonia es aquí? Efectivamente, la colonia Eusebio Quino, vamos a tomar una foto, ahí quedó el cuerpo, ya está cubierto con una manta de color azul, seguimos mis amigos seguidores transmitiendo totalmente en vivo, seguimos mis amigos seguidores transmitiendo totalmente en vivo, ataque armado en la colonia Quino, deja dos ejecutados, se habla de dos personas ejecutadas, efectivamente dos ejecutados y un herido, porque allá al hospital general arribaron con una persona herida, por proyectil de arma de fuego, los hechos aquí todo parece indicar que fue en un negocio de barbería. 32 ejecutados ya en tan solo 21 días transcurridos del mes de octubre, seguimos transmitiendo totalmente en vivo mis amigos seguidores para todos ustedes de la página de medios OPSO Noticias en Ciudad Obregón, pues qué triste, qué lamentable lo que está sucediendo aquí en KGM, esto sigue, sigue, ya dejaron a los policías, ahora siguen los ciudadanos, así es mis amigos seguidores, otro ataque armado aquí al sur de Obregón, Coahuila y 400, colonia Eusebio Quino, de manera extraoficial se habla de dos personas ejecutadas que quedaron aquí sin vida, hay una persona, una tercera que fue trasladada a bordo de un vehículo particular, perdón, de una patrulla, de una patrulla de la policía estatal al hospital general, se vuelve a activar el código rojo, estamos escuchando, se vuelve a activar, hay otra actividad por ahí, se vuelve a activar, estamos escuchando mis amigos seguidores, este ataque armado aquí en la Coahuila y 400, se vuelve a activar el código, se vuelve a activar, estamos escuchando, no sabemos el por qué se activó, pero aquí estamos, aquí estamos donde fue el ataque armado, aquí en la Coahuila y 400. Sonora, calle Sonora, calle Álvaro Obregón y Vicente Padilla, calle Obregón y Vicente Padilla, hay otra actividad, se activa el código rojo. Bueno mis amigos seguidores, pues aquí, aquí de manera extraoficial se habla de dos personas ejecutadas y un herido, aquí en la calle Coahuila y 400, en la colonia Eusebio Quino, el lugar está, está acordonado, está acordonado mis amigos seguidores, ahí está blindado aquí también, hay muchas autoridades, se acaba de activar el código rojo, así es, seguimos, seguimos, continuamos en la transmisión de medios OPSO, mis amigos seguidores, con el compromiso de mantener informado, hasta ahorita no tenemos los nombres, vamos a ver, no tenemos los nombres de los ejecutados. Bienvenidas todas las personas al portal de medios OPSO, les habla Joel Quintana, desde el sur de Obregón, un ataque armado, hay dos ejecutados de manera extraoficial, ahorita no tenemos los nombres, pero ahorita les lo vamos a dar, quédense en la transmisión, estamos aquí en el lugar de los hechos, en el meredito campo de la noticia, donde se dio este ataque armado, en la colonia Eusebio Quino, por la calle Coahuila I-400, frente a un negocio, todo parece indicar que es un negocio de barbiechap. En el mes, en el mes van 32, 32 ejecutados, así es mis amigos seguidores, seguimos generando esta transmisión totalmente en vivo, con el único compromiso de mantenerle informado a los acontecimientos más relevantes. ¿Qué pasó Martín? No te vas a conectar. Continuamos mis amigos seguidores, desde el sur de Obregón, donde lamentablemente estamos hablando de dos personas ejecutadas de manera extraoficial, hasta el momento se desconoce la identidad de estas personas, que fueron acribilladas a balazos, frente a donde todo parece indicar que funciona como un negocio de barbiechap, aquí por la calle Coahuila y 400 en la colonia Eusebio Quino. José Carlos Olmos, gracias, gracias por conectarse a Medio Sobson, estamos en espera, estamos en espera de mayor datos, de mayor detalles de este acontecimiento registrado hace unos minutos aquí en la colonia Eusebio Quino, Obregón Sonora, municipio de Cajeme, otra vez, otra vez, otra doble ejecución y una tercera persona herida por porétil de arma de fuego, la cual fue trasladada a bordo de una patrulla de la policía estatal, aquí sobre la calle Coahuila y la calle 400, frente a todo lo que parece indicar es una barbería. Sonora, calle Sonora, calle Álvaro Obregón y Vicente Padilla, calle Obregón y Vicente Padilla, hay otra actividad, se activa el código rojo. Saludos, saludos a todos nuestros fieles seguidores, soy Joel Quintana, desde el meritito campo de la noticia, donde hace unos minutos se registró un ataque armado, dejando dos personas sin vida, es de manera extraoficial, dos sin vida y una tercera persona lesionada en este ataque armado, aquí sobre la calle Coahuila y 400 en la colonia Eusebio Quino, muy cerca a la colonia Maximiliano R. López, muy cerca a la colonia Machi López, aquí donde se registró este ataque armado en la colonia Sonora, en la colonia Machi, precisamente en el meritito colonia, hasta el final de la colonia Eusebio Quino, aquí por la calle 400 y Coahuila, frente a un negocio de Barbe Chap, allí quedaron dos cuerpos acribillados por pistoleros, gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo, emisarios de la muerte, así en mis amigos seguidores, y pues ahí está, estamos viviendo en este valle de sombra de muerte, a los cuatro puntos geográficos de Cajeme y en el valle del Yaqui. Al Ortiz, saludos, saludos. Continuamos mis amigos seguidores, otro ataque armado al sur de Obregón, hay dos personas heridas ejecutadas, dos personas ejecutadas aquí en la colonia Eusebio Quino, dos personas ejecutadas mis amigos seguidores, se quedaron a un costado de una camioneta de color guinda, una Ford Ranger, mire, vamos a hacer un acercamiento, vamos a hacer un acercamiento allí, a un costado, en la parte posterior, en la parte posterior de esa camioneta, ahí yacen dos cuerpos sin vida de manera extraoficial, ya están distintas corporaciones policíacas aquí en el lugar, como usted puede ver aquí en pantalla, de Medios Opsom, como siempre en el lugar donde se genera la noticia. Gracias, gracias a todos ustedes por seguir las transmisiones, por su preferencia en el portal de Medios Opsom, bueno, las autoridades se dirigen a otro llamado, que se acaba de activar el código rojo, allá por la calle Sonora, déjeme decirle exactamente. Aquí voy en Acuabuelo, me acuerdo a la transmisión y me voy por allá. A ver. Sonora, calle Sonora. Permítame. Calle Alvaro Obregón y Vicente Padilla. Allá por la calle, Calle Alvaro Obregón y Vicente Padilla, se vuelve a activar el código rojo, hay otra actividad por allá, policíaca, y aquí continuamos en la colonia Eusebio Quino, donde, de manera extraoficial, yacen dos cuerpos sin vida, ejecutados, acribillados por emisarios de la muerte, gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo. Los soldados, soldados de la muerte, así es un ejército, el ejército de la muerte, aquí en Obregón, está ya anclado, aquí varado. Las autoridades, como siempre, como todos dicen, como dice mi compañero Martín Alberto Mendoza, el Sami, con palo de ciego, miren, ahí están, hechos bola, aquí, en el lugar del ataque armado. Por ahí se escucha el ulular del vehículo de SEMEFO, del servicio médico forense, por ahí viene por la calle 400. En Esperanza, en Esperanza, otro ataque armado, mis amigos seguidores, y desde aquí, desde el sur de Obregón, otro ataque armado, y el otro al norte, en la comunidad de Esperanza, allá, otro ataque armado por la calle Obregón y Vicente Padilla, es lo que se activó el código rojo. Continuamos, mis amigos seguidores, bienvenidas a todas las personas, mi nombre es Joel Quintana, desde la colonia Eusebio Quino, al sur de Obregón, una doble ejecución y una tercera persona herida en este ataque armado. El lugar, el lugar está acordonado, el lugar, están en espera de que llegue el vehículo del SEMEFO, del servicio médico forense. Bueno, mis amigos seguidores, efectivamente, aquí, recuerden que esta es una nota en proceso en desarrollo, desde el meritito campo de la noticia, ya que Martín Alberto Mendoza del SAMI, pues todavía no consigue mayor información, por lo tanto, aquí me notifican las oficiales que aquí solamente hay un muerto, hay una persona ejecutada y allá, de aquí se llevaron a uno al hospital. Ya va llegando el vehículo oficial del SEMEFO, aquí a la calle 400 Siquino, donde fue el ataque armado. Pues así, mis amigos y seguidores, imparable, aquí solamente hay una persona ejecutada, de manera extraoficial, en las primeras indagatorias decían que había dos ejecutados, extraoficialmente nos notifican los oficiales que solo hay una persona ejecutada, un joven, aquí, en la calle 400, perdón, en la calle Coahuila y 400, en la colonia Eusebio Quino. Soy Joel Quintana, seguimos generando esta transmisión, totalmente en vivo, donde se dio el campo de la noticia. Así es, mis amigos y seguidores, efectivamente, se hablaba de las primeras indagatorias, se hablaba de dos ejecutados en el lugar, efectivamente, solo se trata de uno ejecutado y un herido, aquí sobre la calle Coahuila y la 400 en la colonia Eusebio Quino. Así es que sigue, sigue la mata dando, como dicen todos nuestros seguidores, lamentable situación que prevalece aquí en el municipio de Cajeme y los policías haciendo reuniones, los policías haciendo reuniones, que porque los tratan mal los comandantes, que porque no se adapta a lo que dice otro comandante, que se pongan a chambear, que se pongan a vigilar las calles, es lo que necesita aquí, las estrategias aquí en Cajeme, ya basta, ya basta de tanta, de tanta actividad de esta índole aquí en Cajeme. Buenas noches, mis amigos seguidores. Soy Joel Quintana y aquí estamos generando esta transmisión totalmente en vivo, con el único principal objetivo, mantenerle informado. Bienvenidas todas las personas del portal de medios Sobson, por allá en Esperanza están reportando otra actividad policiaca y aquí estamos en la Coahuila y 400 en la colonia Eusebio Quino, donde hace unos minutos se registró un ataque armado dejando una persona sin vida y otro más lesionado. Pues así, así las cosas aquí en Obregón, mis amigos seguidores, mientras tanto la tropa de la policía municipal haciendo juntas, haciendo reuniones con el secretario de seguridad pública Francisco Cano Castro y la situación aquí, miren, así como se ve a juzgar por su propio, así es, mis amigos seguidores, soy Joel Quintana generando esta transmisión totalmente en vivo desde el meritito campo de la noticia. Ahí está otro ejecutado, ya van 33 ejecutados en tan solo 21 días transcurridos. Carlos Ramírez, disculpe, esta es la colonia Eusebio Quino, muy cerca a la colonia Machi López, a la colonia Sonora, aquí donde se dio el ataque armado, precisamente en un punto intermedio, Coahuila y 400, en donde todo parece indicar que es una barbe chapo. Héctor Hurtado, hasta el momento no tenemos, no tenemos la identidad de esta persona que le fue arrebatada la vida por los emisarios de la muerte, gatilleros, pistoleros, sicarios a sueldo en la colonia Eusebio Quino, otro ataque armado, hay una persona lamentablemente ya sin signos vitales que en estos momentos va a ser trasladado de su cadáver allá al SEMEF o el Servicio Médico Forense. Ya van a levantar el cuerpo de esta persona que para descanse, que le fue arrebatada a la vida, ya está llegando el vehículo oficial del SEMEF o. Imparable, imparable y ya pararon el béisbol, así en KGM estas actividades, continúa a los cuatro puntos geográficos la actividad de esta índole. Vamos a tomar. Ahí está mis amigos seguidores, otro ejecutado, en paz descanse a esta persona que le fue arrebatada la vida por los emisarios de la muerte en este ataque armado, hace unos minutos en la colonia Eusebio Quino. Bien, por el favor de tu atención, muchas gracias, soy Joel Quintana, seguimos al pendiente y en vigilia. Vámonos.